Hola, buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy. Reacción a Houdini de Dua Lipa aquí, en mi rinconcito musical. Y son casi las 12 y aquí estoy esperando a que estrenen la canción de Dua Lipa, el nuevo single. La verdad que todos, bueno, todos, mucha gente, tenemos muchas ganas y quería venir aquí otra vez a una reacción nocturna, con nocturnidad y alevosía y a ver, pues bueno, si cumple o no con las expectativas porque Dua Lipa pues está ahí en un punto bastante álgido que no puede decepcionar. La canción ya sabemos hace un tiempo que se llama Houdini. A mí siempre Houdini me transporta al mundo del ilusionismo, de la magia, que sí, que él era un escapista, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos a ver de qué trata la canción. Ya sabéis que en mi inglés no es de qué voy a saber lo que dice la canción en un primer escuche, entonces esto no va a ser un analizar la letra, pero sí, bueno, pues también un poco con el videoclip, pues no sé, igual ahí podemos intuir cositas de qué va la canción. Así que nada, tengo muchas ganas de escuchar la canción, espero que me parezca un temazo, dicen que se viene más alternativa, yo creo que no. Veremos a ver qué pasa. Aquí os dejo con la reacción. Está como en una sala de ensayos, ella muy pelirroja. Parece más un making of que un videoclip. Me está dando como vibes a la Madonna de Hannah, ¿no? Y ahí hay una sala de con espejos, bailarines. El sonido a mí me está pareciendo bastante comercial. No sé, me está dejando un poco como frío, ¿no? Lo estáis notando, si esta parte me gusta, el sonido está bien. También os digo, como siempre, que cojamos con pinza las primeras reacciones, ¿eh? De repente se han montado ahí una fiesta. ¿Esto qué es? Élite. No sé, pregunto así de repente. Uh, pero bueno, señora. Y aquí, pues, acaba ella, pues, desfondada, viva. Bueno, pues, ya hemos escuchado Houdini y, como siempre digo, quiero ser cauto con las primeras reacciones. Me ha gustado el sonido. Tiene un sonido que está chulo, o eso me ha parecido, pero me parece una canción un poco como que plana total. Es verdad que, como digo siempre, he tenido que escuchar un volumen no muy alto y esto es una primera reacción. Quizás aquí juegan malas pasadas las expectativas, así que, bueno, no me quiero arriesgar mucho. El videoclip no me ha dicho mucho, sinceramente. Me ha parecido más un making of. Sí que luego mejora un poquito, pero tampoco me ha dicho la gran cosa. No sé, en general me ha dejado un poco frío a primera escucha, pero Dua Lipa, mmm, es mucho Dua Lipa. Nada más, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además de en la cajita de descripción. Y me podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido. No me... si os ha encantado, oye, mmm, pues me... yo contento. Yo, de momento, le tengo que dar más escuchas a la primera, es un sí pero no. Y, lo que siempre digo, dar la campanita para que no os perdáis nada de lo que subo. Nada más, nosotros nos vemos en un próximo vídeo.